Antes de irnos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que pasó ayer en el Senado. Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada, sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y esto dijo del senador todavía panista Miguel Ángel Llunes Márquez. Tengo diferencias con él, son públicas notorias, como tengo diferencias con muchos otros. Pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció? Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada, absolutamente.